Pues buenas tardes a todos, soy Traxun y bueno, segundo vídeo del día, como siempre a comenzar diciéndoos que estéis atentos de este sábado por la mañana a la ParadoxCon, a las 9 de la mañana, seguidme en Twitch, está por la descripción, y nada más, vamos a comentar los teasers que han ido saliendo de, vaya, pero no hay música de fondo, vamos a comentar los teasers que han ido saliendo de uno de los nuevos títulos que va a anunciar Paradox en la PDXCon, que como digo no es el nuevo juego de gran estrategia en principio, aunque en defensa de esto diré que la semana de la ParadoxCon normalmente siempre habilitaban un foro en los juegos que están por llegar, siempre habilitaban un foro y empezaban a poner teasers del siguiente juego, eso pasó con Imperator Rome, pasó con Stellaris, pasó como un foro en 4, pero no ha pasado con, no está pasando con este de momento, estamos a las 6 y 10 de la tarde y todavía no han sacado nada, así que más allá de estos teasers pues no hay mucho más que comentar, vale, así que como digo están, llevan todo el fin de semana y hoy han sacado cosillas también de un nuevo juego de Stellaris, que básicamente por lo que podemos ver en las imágenes es Stellaris para móvil, vale, ahora me diréis que pensáis vosotros y tal, pero hay imágenes que claramente dan lugar a ello, de hecho yo cuando vi unos cuantos teasers y tal, dije bueno claramente esto es un rework de la siguiente expansión de Stellaris, rework visual de muchas interfaces y tal, que llegaba a un punto que era espectacular, digo wow, o sea mola tanto que va a ser una pedazo de expansión, la nueva interfaz pintada genial, no sé qué, no sé cuantos, pero al final ha habido ya tantos teasers en los que hay tantos cambios que dices, aquí algo falla, esto no es una expansión de Stellaris, esto es un juego distinto, claramente, esto es un juego distinto claramente, y bueno me lo habéis pedido por Twitter y tal, que los comentemos y a ver qué penséis vosotros, pero bueno hay teasers como este de aquí, no sé si se está viendo bien, un segundo, ahí perdón, vamos a ponerlo por aquí, y bueno este por ejemplo no dice mucho, vale, es simplemente pues una estación espacial que se ve con muy muy buena calidad las cosas como son, unas piernas, que hay muchos memes de estos porque ya sabéis que los personajes en Stellaris no tienen piernas porque no se les ven, y aquí un sistema solar, vale, en el que hay muchos iconos pues que no existen en el juego actual, vale, o sea, en el juego normal pues obviamente tendríamos el sol, tendríamos el nombre y el propietario, el nombre del sistema y el propietario, tendríamos probablemente este cinturón de asteroides, tendríamos este otro planeta, pero estos iconos, estos triángulos, no sé, estos iconos masónicos, pues la verdad que no están presentes en el juego base, así que pues eso, ya ha augurado un poco, aquí vemos un mapa de, el mapa espacial, ya desde fuera, y este ya claramente yo creo que es una interfaz 100% de móvil, es cierto que como está realizada, vale, no es exactamente una pantalla móvil que sería más, como decirlo, sería un poquito más estrecha, vale, de los lados, pero bueno, o menos larga por así decirlo, pero bueno, ya veis que claramente hay botones grandes para tocar con nuestros dedos, pulgares, seguramente, shutdown, en fin, supongo que ser un poco el juego base tal cual, vale, y es que esto, o sea, yo quería que metiesen esto en el juego base, tío, porque es que se ve precioso, fijaros, el mapa de las éticas, como se opone el militarismo al pacifismo, vale, un poco como podemos pensar en la fe ortodoxa del EU4, ¿no?, que tenemos una barra y según nuestras acciones van en una dirección u otra, un rework de ese estilo molaría un montón, tío, y visualmente es espectacular, ¿no?, efectivamente aquí nos pone los bonus que nos dan, y bueno, ¿qué más hay por aquí?, aquí parece que hay una pantalla de decisiones del diario de situación, vale, y pues esto sería un evento, entiendo, o al menos una exploración sobre la que hay que tomar decisiones, ¿vale?, pues ahí tendríamos para elegir, y bueno, que en general yo pienso, esto será genial también, en general yo pienso que a nivel visual podrían incluir bastantes cosillas de estas, tío, en un juego base, y que aparentemente es un juego, o sea, es Stellaris, pero es distinto, ¿sabéis?, o sea, es como, probablemente no tenga todas las características que tiene el juego base, ¿vale?, o sea, el juego actual con las 5 o 6 expansiones que tiene, incluyendo packs de historia, pues, bueno, fijaros aquí, los personajes con piernas entendemos que se verá su diseño entero, y aquí está, todo un poco random, ¿vale?, ha habido más teasers hoy, lo que no sé si lo he sido faveando y tal, ha habido más teasers estos días, pero bueno, que pinta chulo, ¿vale?, las cosas como son, pinta chulo, pero... no sé, a ver, no le está haciendo esto lo de Paradox de este estudio, creo que fundaron un estudio que se llama Paradox Arctic, ¿vale?, vamos a buscarlo, que se dedicaba a hacer juegos de móvil, así que me alegro de que se hayan decantado por traer a... la gran estrategia a los juegos de móvil, ¿vale?, como digo, no es que estemos perdiendo nada porque salga este juego, veis, aquí lo tenemos, se fundó en 2014 y no sé si jugaron algo, ¿vale?, no sé, no han sacado nada de momento, ¿vale?, así que es un estudio que estaba ahí trabajando, así que me alegro en cualquier caso de que de que traigan el... un juego de Paradox, ¿no?, un gran estrategia a móvil, que quieras que no, puede... puede ayudar a la gente a conocer este tipo de juegos y que se animen que incluso a probar la versión de PC. Aquí tendríamos una nueva pestaña, esto ya más en política, es que me gusta mucho más que la que hay en el juego base, tío, ¿vale? Parece que tendríamos como distintos cargos políticos que tendríamos que asignar un personaje, un científico, un líder político, un poco al Imperator, ¿vale?, y obtendríamos unos bonus, pues, en función de eso, muy chulo, es que visualmente me encanta, tío, es que es tal cual. Pero bueno, a ver qué penséis vosotros, yo creo que claramente, o sea, lo esté diciendo todo el mundo, esto claramente es un juego de móvil. Y que aparte de esto, obviamente tendremos el anuncio de la nueva expansión de Stereoist, pero claro, yo es que me ha pillado un poco desprevenido hoy, porque claro, yo estaba, yo estaba todos estos días pensando que iba a haber un montón de cambios visuales a la interfaz, en plan, todo esto, ¿sabes?, el sistema político, pues que se iba a empezar a ver así, pero luego es que empezó a decir, ostras, aparte que me ha comentado algunas personas que dicen, coño, están haciendo t-shirts del juego de móvil. Y yo luego empecé a mirar las imágenes otra vez y digo, ostras, que son todo como iconos súper grandes, como que hay botones, como que es todo muy visual, y digo, vale, esto no es para una pantalla de Full HD, esto es para nuestra pequeña pantallita de móvil, como he dicho. Y eso, así que guay, como digo, no perdemos nada, no es como que el Paradox Tech Studio, los que hacen los juegos de gran estrategia, estén trabajando en esto, así que veremos qué tal, ¿vale? No es como... O sea, quiero decir que esto no es el caso de Blizzard, en el que todo el mundo está esperando Diablo 4, y nos vendieron un juego de móvil como el gran anuncio de la Blizzcon del año pasado, ¿sabéis? No es así, es como... Vamos a tener un juego gordo de Paradox, que es lo que queremos, casi la gran mayoría de las veces, y aparte, además, entre una enorme serie de cosas, nos van a anunciar un juego de móvil, pero lo que yo digo, o lo que me pillo un poco desprevenido, es por qué anunciarlo así, ¿sabéis? O sea, son teasers, están diciendo todo el rato, son teasers de la Paradox con... Cabrones, o sea, esto es claramente un juego de móvil, esto no es un teaser, estáis anunciando directamente un juego de móvil, ¿vale? Mediante imágenes y tal. Yo entiendo que esto es un poco para evitar que les pase como a Blizzard, que Blizzard pues anunció un juego de móvil y todo el mundo se les lanzó al cuello, en plan, habéis hecho esta mierda en vez de hacernos un Diablo 4. Entonces Paradox está como un poco calmando las aguas antes, diciendo, hey, vamos a anunciar un juego de gran estrategia, pero vamos dejando esto por al lado, ¿vale? O sea, tengo esta mano haciendo así, pero mientras tanto con la mano siniestra, voy soltando esto para ir calmando las aguas y que cuando sea la ParadoxCon, que no pilla nadie por sorpresa, y sacaré el juego y que coño que la gente lo pruebe. Y insisto, dado que el mercado de móvil, bueno, es que habría que tener en cuenta todo el tema de Fortnite y por ahí, pero dado que el mercado de móvil es tan grande, la cantidad de jugadores de móvil es tan grande, me parece un movimiento bastante bueno por parte de Paradox para dar a conocer el juego, y que insisto, seguramente la versión de PC sea superior, o sea, casi 100%, 200% va a ser superior, más con todas las expansiones y todo el trabajo que hay detrás. Pero, jolines, me parece guay, tío, yo que sé, igual mola jugar una gran estrategia en nuestra pequeña pantalla, veremos. Incluso, pienso que probablemente Stellaris sea la mejor opción, ¿vale?, para traer esto. Es un juego como muy vistoso, es sobrio en la interfaz en muchas ocasiones, cierto que con los sucesivos reworks se han ido introduciendo muchos botones, muchas cosas que tener en cuenta y tal, pero me parece muy muy acertado, así que veremos. Obviamente, con ojo clínico, con ojo de cirujano, habrá que estar pendiente de ver si el juego va a ser free to play, si va a ser pay to win, si va a ser de una vez que lo compremos, ya puedes jugar todo lo que quieras, si tienes el juego desbloqueado, si se va a poder jugar multijugador, etcétera. Hay un montón de cosas que no se saben, pero es que claramente, bueno, o sea, lo que digo, que no sé hasta qué punto es lo suyo en el cielo, así. Es como, eh, dejamos esta imagen. Es que esta imagen me rayo un poco más, tío, porque aquí ya hay como muchas cosas, tío. Igual es un poco como los juegos estos de la granja, que entras cuando te conectas, tienes que... Tocar mil cosas, pues igual es un poco así. Tienes que tocarlo todo para recolectar los recursos. Espero que no, porque me cago en la puta. Estelaide se hace muy bien eso, tío, de no tornarte mucho en la cabeza. Imperator molesta más, tío. Cuando te empiezan a seguir eventos y esas cosas, eh, cojones, eh, Estelaide lo hace mejor, ¿sabes? En plan de no molestar tanto al jugador, de que juegue y que tenga las cosas más controladas y tal. Pero bueno, una pena un poco que no os guste tanto Estelarist en este canal, porque a mí el juego me flipa, tío. Pasa que apenas lo toco por eso, porque a nivel de audiencia, pues sé que no os mola tanto y tal. Pero bueno, a ver qué os parece este posible anuncio. Obviamente luego puede pasar que esto sea cualquier otra cosa, que sea Estelarist 2 o cualquier cosa así, pero seamos sinceros, hemos visto las imágenes, esto es probablemente Estelarist para móvil. Así que nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.